Y el programa Pierce Morgan Tonight promete seguir anotándose goles con sus increíbles exclusivas y la manera en que su presentador logra hacer revelaciones por parte de las estrellas invitadas. Esta noche el turno es para las hermanas Kim y Kourtney Kardashian, quienes tienen, bueno, entre muchos temas, van a sorprender con sus candentes confesiones sobre sus dotes físicos y van a confesar en cámaras y es cierto que Kim es 100% natural, mientras que Kourtney es producto de las cirugías. Aunque no son estrellas ni del cine ni de la canción, las hermanas Kardashian son muy famosas, gústenos o no. Su reality Keeping Up with the Kardashians y otras versiones del mismo las lanzó al estrellato y las convirtió en exitosas empresarias. Sin embargo, Kim, la hermana del medio, quien estamos viendo en pantalla, también se vio irónicamente ayudada por la controversia de un video íntimo suyo que en 2007 grabó con su novio de entonces y que luego terminó en un acuerdo de 5 millones de dólares entre ella y una compañía de cine porno que tenía en su posesión dicha cinta. Esa entrevista hay que verla, pero bueno, mientras tanto vamos a invitar a que nos acompañe aquí a Susan Escripciano, presidenta del Dream Dream. Susan, bienvenida. Se ha convertido como en una regla de oro ser famoso y por eso hay que decirlo todo ya cuando una persona pues es figura pública al nivel de las Kardashian. Mira, yo creo que esta familia ha hecho todo un imperio de su belleza y sus looks y yo creo que parte del encanto y la magia que todos tenemos de ver a estas mujeres tan hermosas, a esta toda la familia es hermosa, es que sí han compartido toda su vida. Ellas manejaron muy bien su película, su pasado y también han manejado cada situación por medio de los realities que tienen. Estas mujeres necesitan ser honestas con todo lo que hacen porque tienen totalmente una línea de ropas, un perfume. A mí totalmente el negocio de ellas es cómo aparentan y cómo son físicamente. Entonces es importante que nos ayuden a todas a compartir su belleza. Bueno, estas mujeres ya tenían dinero antes y ahora pues se han vuelto millonarias con todos estos negocios de los que tú mencionas. ¿Cuál sería, tú crees, el futuro para ellas? ¿Se van a quedar en esto de empresarias o habrá otras facetas que van a empezar a explotar? Yo creo, Juan Carlos, que en serio, que ellas han sido tan inteligentes. Ellas recientemente, Kim, están lanzando un DVD de ejercicios, como te mencioné, un perfume. También tienen una tercera serie de televisión que se va a lanzar. Si tú entras al web de ellas, también venden camisetas, venden posters, calendarios. Entonces yo creo que la familia Kardashian está aquí para rato y creo que sí. Yo creo que qué rico que Kim tal vez, si nosotras las mujeres vamos a un dermatólogo, de repente, ¿quién va al mejor dermatólogo? A ella siempre ha dicho que es 100% natural. Entonces, qué rico que se complementen con su hermana, que también parece que ha sido muy sincera decir que su gusto ha tenido un poco de ayuda. Entonces yo creo que esta familia está aquí para quedar y todas deberemos de tomar tips de cómo ser tan hermosas como ellas. Totalmente de acuerdo con tú y con Susan. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y hoy hay que ver la entrevista para precisamente poder agarrar esos tips y ponerlos en práctica. Gracias.